Si eres seguidor de las motocicletas y te gusta el deporte extremo, este próximo domingo 19 de febrero tienes una cita que cumplir. Los invitamos a la primera válida de motocross en la finca Los Chihuiros en el kilómetro 4 vía Aguamal. Aquí en Acacija hay muchos motociclistas y hacía falta este deporte extremo como la pista de motocross aquí en Acacija. Y de ahí fue donde salió la idea. Llevamos 4 meses practicando este deporte y este fin de semana, el día 19 que es domingo, tenemos la primera válida de motocross y tenemos invitados de Granada, San Martín, Villavicencio y posiblemente viene Bogotá. Bueno, ¿cuántos metros tiene esta pista aquí de motocross en el municipio de Acacija donde está ubicada? En este momento, de pista hay más o menos un kilómetro, pero estamos recorriéndola solamente 800 metros por lo de las lluvias y todo, pues nos ha podido recuperar los otros 200 metros. ¿Dónde está ubicada la pista de cruz? La pista que ubicaba kilómetro 4 vía Aguamal, vía Aguamal en la finca Los Chihuiros. ¿Tiene algún costo para este domingo venir aquí a participar y a ver el motocross en Acacija? El costo al público, al público, al espectador, vamos a cobrar 5 mil pesos para la entrada y al participante vamos a cobrar una tarifa de 50 para Raizer A, Raizer B, infantiles 40 mil y novatos de Acacija, que es lo que estoy promocionando yo a 40 mil pesos. Y es que este tipo de espectáculos hacían falta en el municipio de Acacija. Lo importante de este deporte extremo es cumplir con las normas establecidas. La seguridad, o sea, la seguridad es el casco, el cuello, guantes y el uniforme respectivo para andar en el vehículo. 3, 2, 1. Amigos, la invitación está lista para este domingo 19 de febrero a partir de las 10 de la mañana en la pista de motocross Los Chihuiros, kilómetro 4 vía Aguamal. Todos cordialmente invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!